Mojado en ti, por noche, para mi noche, hace un fin, cara a cara, beso en el sol, y vivir, por siempre mojado en ti. Quisiera ser un mes, para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor, por donde quiera, pasar la noche en velar, mojado en ti. Quisiera ser un mes, para cortarte carienas tu cintura, y hacer te muevas de amor, por donde quiera, pasar la noche en velar, mojado en ti. Quisiera ser un mes, para cortarte carienas tu cintura, y hacer te muevas de amor, por donde quiera, pasar la noche en velar, mojado en ti. Quisiera ser un mes, para cortarte carienas tu cintura, y hacer te muevas de amor. Quisiera ser un mes, para cortarte carienas tu cintura, y hacer te muevas de amor. Quisiera ser un mes, para cortarte carienas tu cintura, y hacer te muevas de amor.